porque hoy nos encontramos a mayo 19 2015 me encuentro aquí un chimpancinco guerrero méxico en la casa del pastor armando alvarez vamos a liberación acá la pastora margarita después de hermana de que su que pasa lo que cree te libras su hermano el tema que pasó bueno pues yo quiero o sea yo quiero ser libre para poderle servir al señor con esa libertad que se nos ha dado pues quiero ser libre de varias enfermedades cuál es más como la diabetes el de los riñones este la rodilla el miedo el enemigo me ha puesto un temor tremendo por ejemplo veo en un periódico que alguien lo mataron y me asusto me da mucho miedo la puerta debe de estar cerrada ahora si verá antes de las 7 8 de la noche ese es un temor grande que tengo ahora si verdad y de muchas cosas demás si bueno usted es pastora, usted es cristiana y usted cualifica ser porque todo eso ya es solísima que fue el calvario usted cualifica ser libre ok entonces vamos a orar para comenzar esta liberación para que Dios sea Jesús sabe que siempre sea glorificado Jesucristo ok hermano gracias 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 gracias